Y a mi manera Hoy México está de luto Vicente Fernández, el charro de Huentitán ha fallecido este 12 de diciembre a las 6.15 de la mañana después de que el pasado 8 de agosto se informara que había sido operado de emergencia tras sufrir una caída en su rancho que le afectó las cervicales esto originando el síndrome de Guillain-Barre que padecía Recordaremos que Vicente Fernández Gómez nació en Guadalajara el 17 de febrero de 1940 fue un cantante de música ranchera y actor mexicano por su notable trayectoria dentro de la tradición mexicana es considerado como un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México Dentro de su muy prolífica discografía se destacan éxitos como Por tu maldito amor A mi manera Hermoso cariño Estos celos Qué de raro tiene La ley del monte Lástima que seas ajena Un millón de primavera Con la misma tijera En su carrera de actuación filmó más de 20 películas de las cuales se destacan El taur La ley del monte Tacos al carbón El hijo del pueblo Matar a morir El embustero Y el albañil Sin duda Hoy México se despide de un grande Aunque su legado vivirá por siempre en la memoria de un país Cuando el pueblo entone sus canciones y vea sus maravillosas películas Hasta siempre Vicente Fernández Que en paz descanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!